Los actos públicos se suspendieron en el mes de marzo a raíz de la situación producida por la pandemia, y muchas escuelas quedaron sin cubrirse, tanto estudiantes como, perdón, se quedaron sin cubrir cursos, tanto horas como cargos de docentes a cargo de grados. Y a partir de marzo empezaron los reclamos de los gremios para buscar una solución desde la no presencialidad para que vuelvan los actos públicos, sobre todo porque esto implica, una, que los chicos no tengan docente a cargo y, por otro lado, que los docentes no puedan acceder a su fuente laboral. Se ha trabajado muchísimo todos los gremios enmarcados en el FUR, en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, han trabajado incansablemente para lograr... No es fácil esta situación, así como la escuela presencial se tuvo que pasar a la virtualidad, hay algunas situaciones que también tenían que ver con la presencialidad, como por ejemplo la designación de cargos, que también se tienen que pensar desde la virtualidad, pensando en la accesibilidad de todos los docentes a la conectividad, cosa que tampoco es posible porque no todos los docentes tienen accesibilidad a la conectividad, y por otro lado, pensar la forma en que se pueda realizar para que las escuelas puedan desarrollarse normalmente. Uno de los requisitos principales va a ser que es ser usuario del portal ABC, las SAD, las Secretarías de Asuntos Docentes de cada uno de los distritos, van a publicar las vacantes, y a partir de ahí se va a ofrecer por medio de un formulario virtual el cargo, las horas o lo que fuere, y después de ahí, cada una de las SAD, en conjunto con representantes de los gremios, van a designar las horas o los cargos de acuerdo al orden de mérito. El orden de mérito está establecido dentro de los listados docentes que nosotros nos inscribimos año a año, y que nos da primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y demás. Es muy pronto para decir si esto se va a establecer y se va a quedar. Es muy pronto. Igual nosotros, los docentes y los estudiantes, corremos con una desventaja, que es la conectividad y el medio de conexión. Muchos de los docentes cuentan con una única computadora personal para uno mismo, para sus hijos, para su marido, para todos. Entonces, pensar en que esto se va a plantear definitivamente desde la virtualidad, hay que empezar a pensar en cómo se solucionan los problemas de conectividad que tienen tantos docentes como alumnos. Gracias. 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 Gracias.